Se ha acabado, ya no hay más Dormino el dolor de molestar Esta nota que no aprende en Navidad Te deja no voy a hablar Al fantasma de la soledad Ahora el tiempo del edificio se crea Se queda en un sol de arena Subir a otra montaña Que cambia en la arena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a ver otra vez Vuelvo a la espía, a la fruta Que se te monto Que de amor también se puede vivir Mi amor se duele mal al tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a la espía, a la fruta Que se te monto Que no importa nada más Que se te monto Que se te monto Que vuelvo a la espía, a la fruta Que se te monto Que se te monto Que el amor también se puede vivir Que se te monto Que se te monto Que se te monto Que se te monto Que no importa nada más Que se te monto Que se te monto Que se te monto Que se te monto No quiero salir de aquí No quiero salir de aquí Porque vuelvo a la espía, a la fruta Que se te monto No quiero ir de aquí Porque vuelvo a la espía, a la fruta Que se te monto Que es te monto Que se te monto ¡Gracias por ver el video!